Hola amigos y buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan para celebrar con esta ceremonia nuestra despedida. ¿Se acuerdan amigos? Nuestro primer día entrando a esta escuela, algunos amigos lloraron, pero otros fuimos muy valientes para aprender y jugar juntos. Yo también recuerdo que llegamos de la mano de papá y mamá y muchos de nosotros de nuestros abuelos. A nuestro querido jardín donde jugamos y sobre todo aprendimos a convivir. Gracias. Todo lo que comienza lindo tiene un final feliz. Hoy nos despedimos de la escuela para niños pequeños y empezamos a soñar con la escuela para niños grandes, padres de familia, maestros, compañeros y amigos. Hoy está prohibido decir adiós. Hoy lo correcto es decir hasta luego. Muchas felicidades a todos. Sonrían y sean felices por siempre.